Tenemos a las estrellas que van a estar en entrevista, nada más y nada menos que con la licenciada Pamela. Mira, tenemos aquí al maestro César Ébora, tenemos a Gretel Valdés, tenemos a Sandrita que se está escondiendo de producción, que es la que se encarga de decir, ¡tómala, hombre! Que vean que está toda la gente ahí, para que vean que sí trabaja. ¿Cómo están? ¿Qué se siente estar ya detrás de cámaras? Es que los vi como que me conmocioné, dije, ¿qué les voy a preguntar? No, estamos en el detrás de cámaras, una cosa muy emocionada, ya sabemos que vienen a hacer promoción de novela, pero nos llama la atención verlos relajados que siempre están en el elenco cuando están detrás de cámaras, como que ya están adentro y ya agarramos como, ¡qué onda, qué bonito! Ya te tenés, ya, ya, ya. No, no estoy diciendo que estén bien podongos, ¿verdad? Es lo que quiero decir, ¿no, verdad? Estamos relajándonos un poco para entrar con toda la buena actitud. ¿Ustedes tienen algo así en particular que les guste hacer para relajarse antes de entrar a trabajar? No, no tengo ningún misterio para relajarme. No sé, una siestita, una comida en particular, un algo que les guste hacer antes de... Para grabar, no, para entrar, tiene que tener la adrenalina en el 100% para poder trabajar, para que les ayude a trabajar. ¿O sea que sí les entra nervio para entrar a grabar tu escena? Pues claro que sí, por supuesto. Es una responsabilidad pararte delante de una cámara, de un equipo, tus compañeros actores tienen que haberte estudiado tu escena, ser responsable con tu trabajo, el momento que esté viviendo el personaje, muchas tensiones. Normalmente la gente no se imagina eso, piensa que eso normalmente es con la gente como que canta, ¿no? Como que a la hora que va a salir a hacer un show o cuando vas a hacer teatro. Pero uno no se espera que cuando va a entrar a hacer una escena estás así como con ese... Tienes que cuidar muchos puntos, muchísimos puntos, porque ya nos estaba contando uno de sus compañeros que luego está el jitomatazo, el cilantro o el que no se lo aprendió. ¿Cómo reacciones en ese momento que el otro no tuvo como ese empeño? No, 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 no. Dices, baby, vete a lavar los dientes, ahorita te veo. ¿Y el que no se aprendió libreto? No, 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 no. Ella es Carlita Bocanmigra, es una estrella de los ERP's aquí en México y bueno, traía puro pesado y estelares, mírala ella, ella sí muy relajada. ¿Cómo le haces para tener a todos tus artistas tan picudos, mi reina? Nada más les dices que vienen a Sabadaso y con eso se ataba, ¿verdad? Se vienen contigo y ya. Gracias, oyente, y luego ya ves que se dicen que se quejan que por qué hablas así. Y siguen llegando a los estelares, al detrás de cámaras de Sabadaso. Ay, yo digo que vienen a mi letras de cámaras. No, vienen a entrevista y ya pasan por aquí. Hoy sí me puse en un buen lugar, fíjate. Me siento como en espera, así, padre, no sé cómo explicarles. Aquí ya no tengo ni que esforzarme a buscar a las estrellas. Solitos pasan, mira, ahorita vamos a ver que ella es Tiani, ¿verdad? Que cómo trabaja, hola. Él es Choza, que a Choza le encanta salir a cuadro. Me encanta trabajar. Él es el maquillista de Ceci Galeano. Y tuvo el gran chance de maquillar a una estrella para el video de mi mozo. A ver, vente, porque creo que está pasando algo acá. Ah, pues es que Liz está retrasando al invitado. Y ya sabe por qué. Ahora resulta, y ahora ella me lo está retrasando a mí, tengo mi detrás de cámaras y no me deja que entre los artistas. Y que haremos rock. Mira, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Mira, se lo está llevando. Oye, préstamelo tantito. ¿Ya le avisaste? Que al rato va a tener que aflujar. Ya, no, y ahorita también. ¿Cómo? ¿Es promesa o qué onda? A ver, si es cierto, córrele, bienvenido, bienvenido. Cuidado, cuidado. Ya se me está metiendo el pie. Vamos, que van, no, tranquilos. Oye, ¿qué pasó? Y bueno, aquí viene la estrella. Ella es la nueva mamazona. Bueno, y acá están terminando de aparatear y de microfonear a otra de nuestras invitadas que viene de entrevista aquí a Zabarrazo. Eso es de los gajes del oficio, ¿no? Que te tienen que estar poniendo de todo, los choches, para las entrevistas. ¿Y cuánto te tardas tú todos los días en que te pongan esto? Me tardo un poquito. ¿En el que se lo pega? No, es pintado. A mano, artesanal, una cosa impresionante. Porque uno se me tiene que pegarle con el tuyo de situación a la medida. A la medida. Y en los contactos superiores. ¡Obvio! ¡Júntate conmigo!